Primero de todo, bienvenido a todos los que estáis aquí. Gracias por estar. El directo para nosotros supone una manera de interactuar muchísimo más fácil porque sabemos las preguntas que nos podéis hacer que no dejar grabado esto. Entonces, quería dar las gracias por estar ahí. Vamos a arrancar ya. Hoy vamos a hablar sobre técnicas de venta y técnicas de persuasión. Acordaros que en este capítulo de hoy, aunque tengáis preguntas que hacer sobre el curso, que los vamos a tratar por supuesto, lo que queremos es ver qué técnicas hay de venta o de persuasión para conseguir, en nuestro caso, no inquilinos, sino propietarios. O sea, gente que tiene propiedades o que tiene un producto o que pueden ser compradores nuestros directamente y que pueden ser clientes nuestros, mejor dicho. Entonces, a partir de aquí, lo primero que yo siempre digo es que un vendedor se hace o nace. Yo soy de la opinión de que evidentemente si tú tienes skills o habilidades de ser extrovertido, escuchas mucho sobre todo más que hablar, pues tienes algo ganado. Hay gente que tiene un don. Pero si no lo tienes, sí que es verdad que hay técnicas que voy a pasar a contar ahora y que son técnicas muy válidas para poder persuadir o convencer a alguien de que tu producto, en este caso ya sabéis cuál es, es bueno para ellos. Esto va un poco enlazado a lo que es el plan de marketing. No hay nada que no tenga sentido porque en las técnicas de venta se le llama en inglés one to one, uno a uno. O sea, es que yo soy un comercial y vengo a verte a ti e intento explicarte o escucharte tus necesidades y ver qué puede encajar de mi servicio o producto en tu necesidad para establecer una relación comercial a muchísimo largo plazo. Siempre con la mentalidad de ganar-ganar nunca, de ganar-perder porque si no, no hay largo plazo que valga. Entonces, ¿mi experiencia cuál es en esto? Bueno, yo llevo pues desde el 88 en marketing, llevando equipos comerciales, montando equipos comerciales, desmontando equipos comerciales. Entonces, bueno, pues a mí me ha formado pues durante 10 años Telefónica Móviles España, empresas británicas multinacionales, propietarias de Sanita. Entonces, tengo una formación de equipos comerciales muy fuerte en técnicas de venta y de eso. Entonces, para mí es un fuerte que tengo, con lo cual cuando voy a hablar de esto sí que os tengo que decir de que si lo aplicáis posiblemente os funcione. También es verdad que no hay nada que funcione de manera automática, salvo que lo hagamos repetidamente. Entonces, os voy a dar una serie de técnicas que intentaré que os acordéis de las más sencillas, que ya os las resumo, es simplemente tener oreja y tener mucha resistencia a la frustración, porque normalmente el proceso de venta no culmina nunca en el primer contacto. En la venta en general, la venta B2B, que es lo que estamos hablando, business to business, o sea, vosotros tenéis un negocio y queréis convencer a alguien, que es otro negocio, no olvidéis, de que establezcan una relación comercial a larguísimo plazo y que en la cual los dos ganéis, no hay más. Siempre que uno gana y uno pierde, malo, porque al final el que pierde se da cuenta y acaba estropeando la relación. Tiene que ser un poco win-win, que es lo que dicen los americanos con la palabra. Entonces, para mí, este proceso, no hay magia en la venta, desde luego no hay una varita, tampoco es, el marketing ya os he dicho mil veces que no es digital ni no digital, estamos en un marketing en el entorno digital, pero la persona a veces tiene que convencer a otra persona, no hay un, mucha gente que no se dejaría convencer de que vosotros les llevéis su producto, su casa, su lo que sea, por un anuncio en Instagram, no os equivoquéis, o por un mail, o sea, precisamente lo que hay ahora es sobresaturación de eso y lo que hace falta es una relación comercial. Para eso, evidentemente, hay que quitarse los tapujos de me da corte o no hablamos de puerta fría, nunca hablo de esto, porque siempre que tienes que invadir la esfera de una persona de su tiempo, que es lo que más vale, no vale el invadir la mano militar y, o sea, yo invado tu esfera porque yo lo digo, no. Lo más polite es saber comunicar en qué le puedes ayudar y, previamente, hay que hacer pensar un poquito y después concertar una entrevista o concertar una cita. Aún así, no digo que la puerta fría no funcione, porque funciona. De hecho, muchas empresas funcionan con puerta fría. Haciendo un poquito de broma y volviendo un poco al siglo pasado, me permito recordaros aquello de que, mamá, hay un extraterrestre en la puerta. ¿Cómo un extraterrestre? Sí, dice que viene de Planeta Agostini. Planeta Agostini era una empresa que vendía libros en enciclopedias en aquel entonces, ¿no? Vale, pues dicho esto, la puerta fría también funciona. Cuando digo puerta fría, supongo que vosotros estaréis hasta las narices de que os llamen por teléfono los de Vodafone, los de Orange, a las nueve de la noche, a las tres de la tarde, cuando coméis, cuando cenáis, cuando estáis con la pareja, cuando estáis en cualquier situación extraña, pues siempre os llama alguien de Vodafone, de Movistar, de Yoigo o de cualquier operador o de Energía o de Iberdrola. Bueno, pues que sepáis que, aunque sean unos pesados, yo intento ser educados con ellos siempre, hasta cierto punto, cuando les digo, oye, borrarme la base de datos que no me interesa porque no voy a ser nunca un cliente, si insisten ya paso a mayores, ¿no? Pero, aún así, es gente que hace su trabajo. Pero, aún así, esto que os puede parecer una puerta fría, una invasión de vuestra intimidad, etcétera, etcétera, da sus frutos, si no, no lo harían. Pensad un poquito la cantidad de millones que se invierten en esto. Si no diera sus frutos, no seguirían llamándoos con gente profesional pagada a altas horas o a medios días. Yo no digo que llaméis a alguien para decirle, hola, te doy mis servicios contra también. No digo eso. Solo digo que reflexionéis un poquito con la venta uno a uno, que funciona de diferentes maneras. La vamos a ver ahora. Entonces, desde nuestro punto de vista de captar nuevos clientes, en Business to Business hay muchas maneras de ir a buscar clientes. Como yo siempre digo, y esto no difiere del marketing digital, nosotros tenemos que ir, en cierto modo, a poner la caña y la gamba allá donde haya pescado. Con lo cual, ¿dónde están los propietarios de esa casa o de ese producto? Pues allí hay que ir. La dificultad es saber dónde están. ¿Están en un área concreta? ¿Están en un área concreta? ¿O están precisamente en un evento donde se habla de lo que nosotros estamos aquí hablando? No lo sé. Sea como sea, es muy posible que estas técnicas de persuasión y de técnicas de venta nos sirvan no solamente para venderles a un cliente nuestros servicios como agencia o como empresa, sino también incluso para negociar con nuestros hijos o incluso para negociar con otro partner con el cual nos vamos a juntar para hacer algo muy gordo. Las técnicas de venta, para mí yo creo que, yo lo he discutido con gente de la universidad, yo doy formación en la universidad, en posgrados y tal, y siempre se lo digo, y en colegios también, ¿no? Para mí, las técnicas de venta y de marketing deberían ser una asignatura obligatoria, igual que las de saber usar un dólar o un euro y emprender. O sea, esto debería estar en la médula de los niños de seis años para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque un ingeniero nuclear, un médico, un abogado tiene que vender. Y lo tiene que hacer internamente y tiene que saber persuadir, no solo a su pareja y a sus hijos. También tiene que hacerlo con su suegra diariamente y también tiene que hacerlo en su empresa, con colegas, con directores de departamento o con empresas externas o con pacientes. Se trata simplemente de, bueno, somos predecibles, como yo siempre digo, yo siempre digo, me lo repito siempre y os lo repito, que un individuo es una incertidumbre, pero un grupo de individuos es una certeza matemática. Entonces, esa estadística nos permite llegar a la conclusión de lo que os voy a contar ahora. También es verdad que lo que os voy a contar ahora no funciona de manera automática, funciona de manera de decir, oye, las cuatro ideas que me han contado aquí, me las voy a escribir. Y cuando vaya a llamar a este potencial cliente, que es un pesado o no es un pesado, pues voy a intentar seguirlas. No digo que funcionen en el 100%, pero que si las hacemos, hay más posibilidades de que funcione el cierre en la venta. Eso sí lo aseguro con total rotundidad. A pesar de llevar muchos años en el tema de la venta, de este tipo de venta también, y de formar a gente que hace esas ventas, no dejo de, cada vez que voy a ver a un cliente, intentar recordar el guión que os voy a contar. Porque, bueno, normalmente, en general, tendemos a hablar más que a escuchar. De hecho, yo os estoy contando una milonga brutal, ¿no? Pero la venta consiste más en escuchar que hablar. Y es así. Entonces, para mí, y os lo voy a indicar, a medida que vaya hablando y os vaya escuchando, para mí lo fundamental es hacer una buena introducción y escuchar a nuestro cliente. Detectar una necesidad. Porque cuando detectemos esa necesidad, seremos capaces de ofrecerle algo que, por lo menos, encaja con lo que te ha pedido. Lo vais a ver en los slides o en el PowerPoint que voy a compartir ahora, precisamente, para que lo veáis gráficamente, que os va a servir, pues, mucho mejor si lo veis, pues, gráficamente, ¿no? Vamos a compartir pantalla. No, no es esta la que quiero compartir, pero vamos a ver. Un momentito, perdonad un segundo. Comparto una pantalla que tenía abierta del curso. Ahí estamos. Esta es la pantalla del curso. Ahí estamos. La venta. Por supuestísimo que mientras vaya comentándoos un poco cómo se produce esa venta o esa captación de un cliente, me podéis interrumpir, ¿vale? Si queréis, al final comentamos más concretamente con casos particulares. Y, por supuestísimo, que esto, pues, podéis cogerlo como documento de fe o como, simplemente, pues, ideas que os propongo para mejorar las ventas y la técnica de prestación. Esto, insisto, no sirve solo para vender, sino para convencer a un cliente de vuestro equipo de que haga determinada cosa. Lo primero que tenéis que tener en cuenta en técnicas de coaching, por ejemplo, yo uso técnicas de coaching comercial, por decirlo de alguna manera, es que si yo quiero en estos momentos convencer a Ana de que haga una cosa y yo le digo, Ana, haz esto, Ana lo que está interpretando es, no me jodas, vamos, yo no lo hago. Entonces, hay maneras de conseguir de que Ana haga esto. Son técnicas de persuasión. Y, por eso, la venta es persuasiva. Nosotros, en cualquier caso, nosotros siempre hacemos venta consultiva. La venta consultiva es muy relacional. No es, cómprame, 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 como el tío que os llama a las nueve de la noche de Vodafone o el chiclet que está en la cabecera de Mercadona o en la pila que está ahí. No. La venta consultiva es muy relacional. Yo te veo una vez, luego te vuelvo a ver, luego te vuelvo a ver y a la quinta, pues, a igual me contratas. Lo siento, es así. Comercial tiene que tener unas capacidades, entre la primera de todas es actitud, querer. En este momento vosotros queréis aprender. Y la segunda es resistencia a la frustración. O sea, saber que si yo no te consigo hoy, no te preocupes, tengo tus datos y mañana sé de qué pico geas y volveré a contactar contigo. Y quizás suene la flauta y me contrates. No sucederá al primer momento, ya os lo digo. Por eso, hay tan pocos buenos comerciales, porque el éxtasis no funciona en la primera relación. Hola, te llamo, soy Juanjo y me contratas. Ojalá. Eso sucede en las cafeterías y en los supermercados cuando estás en línea de caja. Por lo demás, y también en e-commerce, cuando hace clic aquí, que tienes un 20% ya, pero dentro de dos horas no. Pero en nuestra venta, que es la venta consultiva, la venta relacional, pues, sucede algo que es simplemente, es técnica. No hay más. Entonces, es evidente que me vais a decir, ostras, es que yo soy muy tímido como para... Bueno, se trata simplemente de... Yo tampoco sé matemáticas, pero si me expliques cómo hacer una raíz integral, acabaré aprendiéndola. O sea, no hay más. No soy bueno yo en matemáticas, ¿no? Entonces, si queréis, realmente, captar clientes en el one to one, en el uno a uno, o convencer a vuestro hijo de que haga determinada cosa, o convencer a un compañero de trabajo, o convencer a un subordinado de que ejecute determinadas cosas, pues, hay que hacer estas técnicas. Funcionan. Veréis que todo es mucho más sencilla, pero es mucho más sencillo de lo que pueda parecer, pero aún así voy a seguir el guión porque para eso está estudiado, ¿no? Hay dos tipos de empresas, que son las que esperar a que nos compren, y otras que salgan a vender. Una de las frases mías que a mí más me encanta es que, si esperas que caiga algo, solamente caiga el cielo o algo, que es la lluvia, todo lo demás, hay que hacer que las cosas pasen. Si nuestra intención es captar nuevos clientes, pues, bueno, sí, podemos poner en buscador, que alguien que nos busque nos encuentre, podemos hacer una campaña en Facebook, pero al final, seguramente muchos de vuestros clientes potenciales querrán veros y querrán hablar con vosotros porque os ceden algo muy valioso, que es su, en cierto modo, bueno, es que es su casa, entonces, o su tiempo, o confiar en vosotros para ganar un dinero. Entonces, eso trasciende más allá de lo que es algo de digital. Entonces, nosotros tenemos que ser proactivos en la venta. Todo lo que os cuento, evidentemente, si estáis sentados en la silla y os viene algo, alguien también os va a servir el hacer esta técnica, que es más sencilla de lo que parece. Pero bueno, aún así, hay que proponerse siempre el hacer que las cosas pasen. No soy muy amigo de la teoría, porque se nos suele olvidar la teoría, pero bueno, me gusta cuando identificamos en el curso, en el curso de Marketing de Revenue, lo que era el Marketing siempre incido en el primer punto, que es identificar necesidades de un cliente y suplirlas. Para mí eso es Marketing. Luego lo promocionaremos, luego sacaremos rendimiento, mantendremos el cliente a largo plazo, como, vale, reactivaremos el cliente, haremos venta cruzada. Muy bien, pero el primer punto del Marketing sin el cual estamos muertos y de la venta es, yo identifico la pupa que tú tienes y te la soluciono. Punto, final, no hay más. Indiscutible, 100%. Vender es el proceso mediante el cual el vendedor consigue que el cliente piense actuar en una manera prevista y en beneficio de ambos. Win-win. Acordaros siempre del win-win porque tiene que estar en todos los procesos. Nosotros, vender, es el proceso mediante el cual nosotros, el vendedor, averiguamos y activamos las necesidades y deseos del comprador y los satisfacemos con ventajas o beneficios mutuos y continuos para ambas partes. Me suena examen, no lo es, pero en el trasfondo de todo esto está en que nosotros, en la hora de la venta, tenemos que poner una oreja así de grande para ser capaces de identificar qué necesita nuestro cliente. Porque si nuestro cliente nos da una pista durante la conversación que tiene que ser más escucha que habla, nosotros cuando le vayamos a hacer una oferta, vamos a hacerle la oferta concreta a la pupa que nos ha dicho el cliente. Porque si yo, por ejemplo, hablo de, me gusta el vino, me gusta el vino, me gusta el vino, vosotros vendéis agua, me gusta el vino, me gusta el vino, vendéis agua y vino, me gusta el vino, me gusta el vino, y no habéis escuchado un carajo y me decís, vengo a venderte este pedazo de garrafa de agua, no estamos comunicando. Punto. Final. No hay más. Pero si yo digo, es que a mí me gusta el vino, hablo, 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 y vosotros os habéis quedado con eso, la oferta que me hagáis va a ser adaptada a lo que yo te he dicho. Tengo una oferta que hacer. Me has dicho que te gusta el vino, ¿verdad? Bueno, pues creo que nosotros podemos sufrir esa ansia de gusta del vino. No sé si estoy contando dos ejemplos, un poco tontos, pero por ahí va. No es más, o sea, en general, ¿qué os gusta más? ¿Hablar o qué os gusta más? ¿Escuchar a alguien? ¡Suscríbete al canal!